Hola amigos, les cuento que a inicios de noviembre otra pareja de torcasitas decidió hacer su nido igual en este árbol de aguacate, al igual que una pareja lo hizo el año pasado, solo que a diferencia de la anterior que tuvieron dos crías, esta tuvo solo un pajarito y miren lo que lindo está, me imagino que su mamá se fue a traerle comida es todo lo que les quería contar por ahora, si les gustó mi video denle like y suscribanse para seguir haciendo más videos lindos como este, cuídense mucho y hasta el próximo video amigos Gracias